Me encuentro acá en lo que es la segunda entrega, en el marco de lo que es mi visita acá en Tegucigalpa y quiero compartir con todos ustedes como es por dentro la Catedral de Suyapa, acá en Tegucigalpa, Honduras. Para comenzar queremos saludar a todos aquellos amigos y hermanos catrachos que nos ven a través del canal de Jason Galvez en Youtube y lo que es el Facebook de Jason Galvez 503, Jason Galvez 503. Así que ahorita hemos enfocado lo que son los huevos, caballos, caballos y en este momento hacemos ya la entrada de cómo es las instalaciones de lo que es la Catedral de Suyapa. Pueden ver, bueno me estaban comentando de que el 3 de febrero es el propio día de la patrona y que se dan las festividades. Pueden ver las personas pidiendo ayuda, es típico de la pobreza en nuestros países latinoamericanos. Y ahorita vamos a seguir, vamos tal vez por respeto a lo que se está dando en este momento no vamos a narrar nada, solo vamos a documentar. Esta es la parte de la fachada, la pueden ver, la pueden apreciar, como lo estamos viendo en este momento. Así que hoy vamos a entrar y vamos a dejar el audio ambiente. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!